Todos vamos por el mismo camino El Centro de Atención Mis Años Dorados hace una cordial invitación al público a que asistan a la celebración de su cuarto aniversario A realizarse el 21 de julio en el Centro Comunal Secopa En la música la participación de Duet Sax & Piano Instrumentals y Marvin Kwan a partir de las 2 de la tarde La entrada es totalmente gratuita, pero puedes apoyarnos donando víveres ¡Te esperamos!